Y empezamos Wiki de la manera que más nos gusta. Ya lo saben, viajando. Nos vamos en cuestión de segundos gracias a Internet hasta Rumanía, donde nos espera un aguileño, Juanma Pelegrín. Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola, buenos días. Tú dices que no estás muy lejos, pero para nosotros... Bueno, 4.000 kilómetros, no es muy lejos. Bueno, para tus padres seguro que mucho. Sí, demasiado. Bueno, cuéntanos exactamente dónde te encuentras, en qué lugar de Rumanía. Bueno, pues me encuentro justo en el centro de Rumanía, en la región que se llama Brasov. El pueblo es Pagará, yo estoy a 10 kilómetros de Pagará, en una villa de 400 habitantes. Muy pequeña, muy rural, pero muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que te ha llevado hasta allí, hasta un país como Rumanía? Bueno, pues se me presentó la oportunidad de poder desempeñar mi labor como yo soy arquitecto técnico y poder hacer un voluntariado, estoy en un servicio de voluntariado europeo y puedo desempeñar como tanto diseño como trabajo de lo mío, y por eso me vine hasta aquí. Muy bien, bueno, ¿qué te parece si vemos un pequeño vídeo para hacernos una idea de qué es lo que te rodea por allí, ¿vale? Venga, genial. Bueno, aquí os presento mi pequeña parte de Rumanía. Las vistas que tiene. Esta es mi aldea, Felme. Y estas son las vistas desde donde trabajamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vemos que vives en un sitio pequeñito, pero seguro que perfecto para pasar una buena temporada. No sabemos hasta cuándo te quedas. ¿Cuánto tiempo vas a estar allí? En total estoy hasta finales de julio, estoy aquí. Así que todavía te quedas. En total, estoy en un periodo de un año, sí, todavía me quedas. Bueno, ¿ha sido un cambio cultural grande? ¿Son muy diferentes a nosotros? No, son bastante mediterráneos también. No ha sido un cambio muy grande. Cambio más bien por el sitio. Yo viví en Águila, viví en una villa muy pequeña, en una aldea. Es un poco más difícil, muy rural, pero no es mucho cambio para mí. Bueno, ya sabes que Wiki es un programa vinculado a Internet, en el que hablamos de cómo se vive Internet en otros países. ¿Qué tal en Rumanía? Estamos viendo que tienes buena señal para hablar por Internet en directo. Te escuchamos muy bien, te vemos bien. Pero, ¿es caro? ¿Es accesible? ¿Lo tienes en el móvil? ¿Cómo funciona? No, hombre, aquí es un poco diferente. En la villa, señal de móvil no tenemos, por ejemplo. Pero aquí en la villa, lo que es en Rumanía, sí. En Rumanía no hay ningún problema. Internet es parecido a España, no hay mucha diferencia. O sea, la comunicación es más o menos igual. Y, por lo demás, es muy parecido. Lo que es el nivel de vida es bastante más bajo. Bastante. La comparación es como una tercera parte de España en lo que es el nivel de vida. Bastante más bajo. Curioso lo de los móviles, ¿eh? Pero es solo aquí en la villa. No es representativo de Rumanía, es solo aquí. Así que lo de la gente por la calle con el smartphone empanada no existe, ¿no? No, hombre, aquí también hay. Pero como no hay señal, tampoco pueden estar conectados a Internet todo el tiempo. O sea, es un poco diferente. Pero bueno, hay señal, tenemos televisión. Todo lo demás está. Simplemente, como aquí estamos entre montañas, es un poco diferente. No podemos tener las mismas condiciones. Bueno, pues, Juanma, muchísimas gracias por estar con nosotros en Wiki. Te vemos ya para veranito por Águilas, por las pegas de Águilas. Que cojas un poquito de calor. Sí, un poco de moreno también para llegar a las playas. Claro que sí. Y muchas gracias otra vez por estar con nosotros, ¿vale? Nada, muchas gracias. Un beso para todos los que me conozcan. Y nada, nos vemos por allí. Muy bien, Juanma. Hasta luego. Venga, un abrazo. Adiós. Chao. 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 Gracias.